Habitantes de la franja de Gaza aseguran sentirse aliviados, aunque incrédulos, por el acuerdo de cese al fuego permanente entre Israel y Hamas, tras 50 días de bombardeo. Los habitantes de Gaza se acercaron este miércoles a las zonas afectadas por los ataques para conocer la situación de sus viviendas y urbanizaciones. Más de 7000 edificios quedaron destruidos por los bombardeos israelíes, por lo que la reconstrucción de la franja es urgente. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, calificó de inimaginable el grado de destrucción e instó a la ONU a priorizar el envío de ayuda humanitaria.